No te quedes sin la más rica, ni de sabor, tu volante de soproje, antes que te quede muy poquito. Ahora todas las fechas de soproje son libres de sellos. Soproje, mmm, sano y rico. La guardia del león, ahora supera en defensa en las praderas, con caño, salta y cruje. La guardia del león, defiende. Caño, salta a la acción, asumirá cualquier desafío, con su poderoso rugido. Caño, salta y cruje. Si todos nos superanimamos como niños, esta teléfono será de otro mundo. Príncipe, mamá, pero yo quiero otro mundo. Yo soy la princesa Elena. Hola, princesa, ¿ya despertaste? ¿Cómo se supone que duermas la noche antes de volverte reina? Nos vemos esta noche. Princesa Elena Castillo Flores, ¿juras proteger y defender el reino de Avalor? Ah, se supone que haga eso. Yo juro, proteger. ¡Sí! Y defender al reino de Avalor, como princesa heredera. Les presento con orgullo a... La princesa heredera Elena de Avalor. Nada mal para tu primer día. Elena de Avalor. Nueva serie, sábados y domingos, 12.30 horas. Continuamos con... El maravilloso mundo de Disney. Ahora tendrá que llevarse afuera. De acuerdo. El ejército no miraba. El muchacho de las cucarachas de su postula ya no desolvió su error. Es muy peligro que las cucarachas se lo mató. Aquí no hay peligro. Los ladrones volvieron a atacar a tronco. El muchacho de las cucarachas se lo mató. ¡Ay, Dios mío! 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 Bienvenido. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola Rosa María, señora. Ah, escucha chicas yo tengo que ir a trabajar unas horas, así que Rosa María me dará felynth, ¿de acuerdo? Volveré tarde y verd pastry. ¡ lightning! ¡Adiós! Mi sont charm. ¿Qué? ¿Qué? Tranquila, Rosa María. Es peligro. Sí, y no mueve. Me llamo Che, Rosa. Sí, ¿no? Fíjate bien. Adivina qué vamos a hacer. Uniforme. Ah, escuela. Y perros más árboles. Parque. Y también popón. Ah, hacer popón. Sí, hacer popón en el parque. Ah, sí. Ahora, maleza más perro. Tenemos que esconderlo, ¿entiendes? Ay, ay, cállame. ¿Qué? Es que se le oyó para que respire. No podíamos dejarlo allá. La madre, a nuestra madre, lo dejaría quedarse en el alfanato. Y se lo ha esperado toda su vida para tener un perro. Ya llegamos. Ya llegamos. Llegaré a nuestro secuestro. ¡Estoy aquí! Hola, señora. Hola. Ay, qué, qué. Conocí a Chir. ¿Dónde? 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 Muy rápida. Y no podíamos seguirla. Sí, señora. Pasamos un tiempo maravilloso con el perro. Lo conseguimos. Y están callados. No la hagas no. Qué lindo. Oiga. ¿Y qué raza hay? Lo que quiero decir es que vimos muchos perros y todos estaban en el panque. Y después conseguimos muchas nueces para las ardiches. Sí, señora. Unas nueces. Sí, nueces. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué tarde! ¡No quiero! ¡Adiós! 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 Un saludo, un saludo TutivoAL ¡No quiero! ¡Adiós! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Hola! 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 ¡Ahora atrás! ¡Mira, se parece a la triste! ¡Hola! 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 ¿La encontraste? ¡Hola! ¡Vamos! ¡Hola! 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 Se va a hurguetear la policía, ¿no? Cuidado con la alarma, porque se ha empezado a sonar. ¿De la prueba? ¿De la prueba? ¿De la prueba? Saco las cosas de la casa. ¿Dipo? ¿De la prueba? ¡No! Me muere, Jelito Dóbal. Teo, ¿no? No. ¿No? No hay ninguna. ¿Dónde está? ¡Dónde está, papá! ¡No! ¡Ay, no! No puede ser quien es tu hijo. ¡Tenemos nada! Fue la culpabilidad. ¡Yo lo hice! ¡Lo hice, Sal! Es que quería un lápiz y me caí. Cariño, ¿quién quiere que te caiga? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ya me espero! Flores, gracias. Gracias. Gracias por todo. ¿Y cómo está? Hace un dinero. ¿Era lo que pasa con la pableta? Sí. Dice que debemos darles más tiempo. Recomienda que comience la escuela, ya que las diseñas les ayudan. Sí, ¿dónde está? Todo está rápido. ¿Estás bien? ¡No! ¡No! No! ¡No! ¡No! Los ladrones de Central Park atacan este edificio de trombo.